Con la ayuda de George, antiguo campeón de lucha libre, Marty y Ali y Bottoms renunan su viaje a través del gran desierto. El presidente Reimer contrató a Jack Acero, el asesino más buscado, para regresar a Ali a la Torre de Hierro y continuar con sus planes secretos. Pero este no es el único peligro. Los motociclistas del desierto los seguirán hasta vengarse de la humillación que sufrieron al enfrentarse a los escurritizos niños. No hay desafío en el mundo que nos pare y el momento ha llegado ya. Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad. Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor. Y yo siempre estaré en tu corazón. Y cuando amares me encontraré, somos amigos que me vayas de seguir. Y cuando amares me encontraré, somos amigos que me vayas de seguir. ¡Oh! Y cuando amares me encontraré, somos amigos que me colocaré. En tu estras andas todavía le van y rencor. LG идет de color. Tú serás... Así que ellos son los que los dejaron en ridículo. ¿Sabes? En realidad fueron unos robots gigantes que lo acompañaban. Nos golpearon y nos quitaron las motocicletas. ¡Inepto! El gran desierto es nuestro dominio. ¿De qué sirve una banda incapaz de defender su propio territorio? Muy bien, ya llegó la hora de que esos intrusos aprendan quién manda aquí. Escuchen el plan. Capturen a los dos niños, los entregamos y nos embolsamos los cinco millones de la recompensa. ¿Está claro? ¡Sí! Les vamos a enseñar una lección que no olvidarán. ¡Ay, por fin le quitamos estos bultos de encima! Estás libre, George. ¿Estás bien? ¡Caramba! ¿Te duele mucho? Pues no creo que haya mecánicos por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este, ¿me permiten revisar esa pierna? ¿Eh? Pero. El cable está un poco dañado. ¡Oye, alto ahí! Va conectado a la matriz de control. Si lo pierdo, puedo sufrir una falla en el sistema. No te preocupes, sé lo que hago. ¿Qué haces? Espero que estés segura. Una, dos. ¡Ya! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Estás loca? Salían chispas de la parte dañada, así que corté todo el cable. Pero temo que sea temporal. Bueno, intenta ponerte de pie. Sí, de acuerdo. ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Pudiste ponerte de pie! ¡Oh! ¡Fue un trabajo estupendo! Quizá, pero es algo profesional. Así que procura no mover mucho la pierna hasta que te coloquen las piezas nuevas. Gracias, Perú. ¿Cómo es que sabes tanto de mecánica a tu edad? No importa. Sería largo contarlo. Ah, qué extraño. ¿Desde cuándo Marty sabe pelear tan bien? Solo era un chiquillo insignificante. Ese guante que lleva es mucho más que un simple juguete. ¿De dónde habrá sacado un arma como esa? Está totalmente deshecho. Ah, qué suerte la mía. Solo en el Valle Naranja se pueden conseguir buenos repuestos ilegales. Qué bueno que empezaron los torneos de lucha y será más fácil entrar. ¿Pero qué? ¡Son un par de tontos! ¡Son un par de tontos! ¡No te muevas! Es el centro de entrenamiento del heredero de E.O.N. Los intrusos que entran aquí no saldrán con vida. Soy el noveno guardián de la familia E.O.N. Estoy aquí para quitar el sello del campo de instrucción. Demuestra que eres quien dice ser. El universo domina los cielos. Estos dominan la tierra que volverá al polvo que la engendró. El agua sume al fuego en el letargo. Pero no está en su naturaleza correr contra corriente por el cauce de los tiempos. Ese es el lema de la familia E.O.N. Abran las puertas para recibir al heredero. Yo, Gav, protector de la familia E.O.N., se los ordeno. ¿Cómo resultó todo? No he conseguido que me diga dónde está el niño. Sí, ya lo tenía. Creí haberme desecho de toda la familia E.O.N., pero quedó un sobreviviente. Que además consiguió apoderarse del puño. Sin duda esa es la peor noticia que podíamos recibir. Es difícil creerlo. El escuadrón más mortífero que existe es incapaz de capturar a un simple niño. Esa no es la Black Beauty que yo conozco. ¡Scar! Ten cuidado con lo que dices. Parece que la temible espada negra se oxidó totalmente con el paso del tiempo. Y ya no sirve contra el más insignificante enemigo. ¿Eso crees? ¿Quieres intentar probar su filo en tu carne? ¡Basta! Déjense de tonterías. No es el lugar ni el momento. El puño de E.O.N. que acabó con nuestro general hizo de nuevo acto de presencia. Si Khan llegara a saberlo se pondría muy enfadado. Y ya saben que su furia es terrible. Durante esta década el heredero del puño se ocultó haciéndose pasar por hijo de un plebeyo. Pero aún hay solución. La fuerza del puño es increíble. Porque solo es un juguete en manos de un niño. Tienen que matarlo. Antes de que descubra su verdadero poder. Entendido. Martí, mi pequeño. Tienes que tener mucho cuidado. Martí, entra rápido. Golpea con la derecha. Golpea con la izquierda. Eso es. Así. Papá. Martí. A pesar de las dificultades, nunca te desanimes. Busca en tu interior y encontrarás el valor para resolverlas. ¿Para ser como tú? No. Tienes que ser más fuerte que yo para enfrentar los retos que te esperan. Lo intentaré, papá. Ya estamos llegando, papá. Regresa pronto. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ali! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tenemos que huir. Esa gente no se detendrá hasta que todo termine. Ali, tranquila. ¿De qué hablas? De lo que está tramando. No tienes idea de lo peligroso que es. Está preparando algo horrible. El responsable es el presidente, Reimer. ¿El presidente de la torre? ¡El presidente se acerca! ¡Abran la puerta número uno! ¡Abran la puerta número uno! Bienvenido al Área 17. Presidente Reimer, ya completamos el proyecto en un 70%, lo que significa cierta capacidad restringida de movimiento autónomo. Observe. Ayudante, actívelo. Sí, señor. ¡Eso es! Hemos conseguido reconectar los lazos defectuosos. Pero es imposible progresar más. Para descifrar el código de activación necesitamos a la niña. ¡Ali! ¡Ali! ¡Prosigan según lo planeado, está claro! Sí, señor presidente. No hay problema si Jack la sigue. Parece que nuestros sueños se harán realidad. ¡Felicidades! Aún no celebres. Falta mucho por hacer. Pero cuando la bestia despierte, la federación será dominada y quedará a merced del duque Von Reimer. Señor presidente, tu torre de hierro subió demasiado. Pronto descubrirás que es un castillo de arena. ¡Ali! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Oh, rayos! ¡Mi cabeza! ¡Qué golpe! ¡Au! Hay otras formas de bajar, jefe. ¡Eso es verdad! ¡Oh! Y menos dolorosas, jefecito. ¡Cállate, cállate! ¡Estoy bien! ¡Lo hice a propósito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Aquí están! Y además duermen. ¡Esto es increíble! ¡Es nuestra gran oportunidad! ¡Abajo! ¡Miren! ¡Ese es el camionero que golpeó a los de mi banda! ¡Mírenlo! ¡Fíjense cómo cogea! ¡Aún así puede apalearnos! ¡Yo veo que los puños nos tienen intactos! ¡Pobrecitos! Aunque se hayan atrevido a adentrarse solos en el gran desierto, en el fondo no dejan de ser unos niños. ¿Qué es eso? ¡Marty, despierta! ¡Por favor, deprisa! ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Nos están siguiendo. Y esta vez trajeron refuerzos. ¡Atrápenlos! ¡Corre! ¡Larguémonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Casi lo olvido! ¡Marty! ¿A dónde vas? Olvida algo importante. Enseguida regreso. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Ven aquí, perrito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Marty! ¡Ay, pero qué sucede! ¡Esto es una pesadilla! ¡Los motociclistas regresaron! ¡George, arranca! ¡Yo los alcanzo! ¡Yo te voy a esperar! ¡Pero date prisa! ¿Dos juntos? ¡Ah! 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 ¡Yujú! ¡Qué gusto volverte a ver! ¿Te pareció muy divertido dejarme en ridículo frente a mi banda? ¡Ah! 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 ¡Oye, niño! No puedo seguir perdiendo el tiempo contigo, mocoso! ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que es divertido? ¡Je, je, je, je! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Marty! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas? Rápido, sube. No pierdas el tiempo. Hay motociclistas por todas partes. No pierdas el tiempo. Mi cabeza. ¡Cuidado, Marty! ¡George! ¡Eso es! ¿Ya se fueron? Sí, me parece que sí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, yo, yo! ¡Estén alerta! Toda la banda está esforzándose para atrapar a esos mocosos mientras ustedes están aquí holgazaneando. ¡No se hagan tontos! ¡El jefe está furioso! ¡Vamos, síganme! ¿Pero de qué habla este sujeto? Creo que nos ha confundido con parte de la banda. ¿Sí? ¿Cómo? Me parece que lo mejor será salir de aquí de inmediato. No, para nada. Le seguiremos la corriente. Seremos motociclistas. Motociclistas grandotes y brutales y... ¡Oigan! ¡Muévanse, rápido! ¡Ah, sí, 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 jefe! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Shh! ¡Qué feo! ¿A dónde va? ¡Quieren subir! ¡Cierran la puerta! ¡Yo veré que no haya ninguno en el techo! ¡Oh, entendido! Tengo que cerrar la puerta. Oye, Ali, ¿pero cómo se cierra esta cosa? Seguro que funcionará. No nos descubrirá nunca. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me la van a apagar! ¡Genial! Ay, no encuentro el botón de la puerta. Revisaré detrás de las cajas. Oye, aquí está. La verdad, Ali, no es necesario cerrarla. Hace rato me agarraron de sorpresa, por eso no pude golpearlos. Pero deja que se acerquen, si se atreven. ¡Ay, Ali, cierra la puerta! Oye, pero sí es la niña de los cinco millones de guineas. Y con todo y perro, además. ¡Ay, ahora sí te tengo! ¡No escaparás! ¡No! ¡Pero, Buttons! ¿No ves que ese no es? ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Ah! ¡Soy! ¡Ay! ¡Es Marty! ¡Con que el mejor amigo del hombre, eh! ¡No puedo controlar mi chip agresivo! ¡Y Marty sabes horrible! ¡Ah! Allá está el Valle Naranja. Empieza la temporada de torneos de lucha. Si nos sorprenden sin pase, podemos darnos por muertos. Así que o capturamos a esos mocosos antes de que crucen el puente, o nos podemos despedir de esos cinco millones para siempre. ¡Sí, jefe! ¡Ahí vienen! ¡Rápido! ¡Los rayos! ¡El puente no funciona! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ya está! Tengo la sensación de que vamos por mal camino. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Está loco? ¡El puente ya casi está levantado! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Soy muy joven para morir! ¡No! ¡Eso que hizo es imposible! ¡Atrápenlos! ¡Ah! ¡Ah! ¿No descansan? ¡Pues parece que no! ¡No se dan por vencidos! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Ustedes váyanse de aquí! ¡Eso sí que no! ¡No te dejaremos! ¡Ah! ¡A ustedes ya no les tengo miedo! ¡Ataquen si se atreven! ¡Ah! ¡Parece que el camionero está herido! ¡A ver quién te salva el pellejo esta vez, mocoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Son los hermanos Naranja! ¡Ah! ¿Y ahora qué les pasó a estos? ¿Quiénes son estos hermanos Naranja? ¡Qué buen susto les dimos! ¡Buttons! ¡Esto no me gusta nada! ¡Ah! ¡Allá se ve algo! ¿Eh? ¡Ali! ¡Buttons! ¡George! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Buttons! ¡Buttons!